Música Bueno, os voy a preparar la tapa más clásica del País Vasco Para algunos os comentaréis, si otros ya la sabréis, ¿cuál es? La Gilda La Gilda nació en San Sebastián, en un bar que se llamaba El Vallés Y sus ingredientes son muy sencillos, casi todo el mundo los tiene Mirad, lleva una grindilla en vinagre návalo La característica de esta grindilla es que es pequeñita y que no pica También utilizaremos unas anchoas en aceite Procurad que tenga poca espina, yo las tengo aquí, ya veis Luego, utilizaremos también aceitunas verdes, pero sin hueso La forma de preparación es muy sencilla Lo que nos hace falta es también unos palillos Y veis que fácil es Vamos a coger dos grindillas Las vamos a pinchar Ahora vamos a coger una anchoita, un lomo de anchoa Vamos a hacer como un librillo Y ahora, una aceituna verde Hemos conseguido hacer de esta forma una Gilda Una tapa estupenda, sencilla Y fácil de hacer Os la voy a repetir Guindilla, 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 anchoa Librillillo, como os he dicho Dentro Ahora, aceituna Procurad que sea sin hueso Y ya tenemos Sencillo El primer pincho vasco Una Gilda La Gilda La Gilda La Gilda La Gilda La Gilda